Y... Preparado, ficha para ambos competidores. Joel Juárez con 23 años de edad, 1.65 de altura, 57 kilogramos, 4 victorias, 1 derrota. Constantino, 24 años de edad, 1.65 de altura, 57 kilogramos y 10 victorias y 5 derrotas. Y el brasilero está encendido, a pesar de que no tiene la localidad de su lado, igual está encendido. Esta pelea pinta increíble. Y hay que recordar que su última pelea en el Inca demostró mucho. Y a la gente se ganó el cariño de muchas personas. Ahora es el momento del anuncio oficial. Señoras y señores, arde el rosedal. Inca 43 presenta combate internacional. Por el título, en la categoría 125 libras. Título interno. Presentamos a los peleadores. En la esquina roja, edad, 24 años, estatura 1 metro 65 centímetro, peso, 57 kilogramos, récord, 10 victorias, 5 derrotas, 0 empate. Disciplina, boxeo del equipo Atos Top Brother de la ciudad de Coarí, país, Brasil. Brasil, eres, Raílson, cazador, Constantino. El cazador lo tiene bien vendido, su nombre. En la esquina azul. Edad, 23 años, estatura 1 metro 65 centímetro, peso, 57 kilogramos, récord, 4 victorias, 1 derrota, 0 empate. Disciplina, luta libre MMA, equipo, Escuela Pitbull, Team Scorpion, Bersequer. De la ciudad de Lima, Perú, él es, Joey, el loco, Juárez. El árbitro de la pelea, el señor Atma, Joel Esparza. Y tenemos ya la presentación de nuestro referí del quinto combate de la noche. Pelea, además, por el título de peso mosca. Entre Joe Juárez y Raílson Pashao, de Brasil, Brasil-Perú, el clásico. Por el título de peso mosca. Se preparan todos para empezar en breve y vemos ahí en pantalla el cinturón que se disputarán ambos peleadores el día de hoy. Primera pelea de título de la noche de dos peleas de campeonato. Esta de peso mosca y luego se viene la de peso pluma, pero arrancamos ya este quinto combate de la noche. Hace las indicaciones el referí. Y arranca la pelea. Chocan puños. Inmediatamente al centro del octágono. Juárez yendo hacia adelante. Buen recto que conectó. Directamente el ataque, pero la low kick de Constantino, el cazador. Patada frontal de parte de Juárez para marcar esa distancia. Y va con ese amarre, ese grappling para llevarlo a la lona. Presiona rápidamente la rodilla, pero se abren. Y vuelven al centro del octágono ambos combatientes. Sigue marcando la distancia Constantino. Cambio de guardia de Juárez. Constantemente ese cambio de guardia lanza, pero no conecta buena evasividad de Constantino. Patada frontal que le responde con otro tip. El brasilero. Low kick. Muy bien esquivado por el brasilero. Muy similar a lo que vimos en su primera pelea acá en la organización contra Monraz, ¿no? Así es. Nuevamente con esa frontal al cuerpo. ¡Uy! Ese cruzado de poder. Uppercut rápidamente y ahí tiene que tener cuidado Juárez porque se nota que le pesa la mano a Constantino. Guardia baja, ¿no? No sube para nada las manos. Justo eso, Paul. Tiene la guardia baja y apela a su movimiento de cabeza, que es bastante bueno. Y le está funcionando. Patada externa a la pierna. Y ese Superman Punch que no conecta a Constantino. Bueno. Nuevamente se va al double leg, pero aprovecha ahí la guillotina. Sí. Y le entrena en Atos Jiu Jitsu, que es una de las mejores academias de Jiu Jitsu en el mundo. ¡Buen derribo! Buen derribo y presión ahí contra la reja el loco Juárez. Lo levanta, pero buena defensa de Constantino, quien se mantiene estable contra la reja. No permite que lo lleven a la lona, esos codazos, ¿no? Sí. Para incomodar la cabeza y Juárez vuelve a intentarlo. Lo logra, lo logra. Pero se para rápidamente Constantino. Bastante fuerte, chico. A la grima lo lleva. Muy bien, pegadito, ¿no? Juárez. El loco, demostrando que tiene mucha versatilidad en su lucha. Y lo pone de espalda al piso. Así es. Recordemos que son cinco rounds. Pelea por campeonato. Vamos a ver cómo Constantino trabaja desde la guardia. Sabemos que tiene el Jiu Jitsu. La gente está con el loco, apoyando al peruano. Ojo, cuidado con el triángulo de piernas, Natalia. Lo tiene cerrado. Parece que lo cierra ahí, pero defiende bien el loco Juárez. Tiene los dos brazos adentro. Uf. Comienza a castigarlo con los codos. Inteligente, pero esto lo utiliza muy bien. Uf. Rápidamente, ¿no? Ese instinto. Viene el loco para defender ese triángulo. Se les ve frescos a ambos peleadores. Quien regresan al centro del octágono. Algo de intercambio de grappling, pero parece que quieren intercambiar con los puños y las patadas. No, y recordemos que van a ser cinco rounds. O sea, hay que tratar de dosificar para lo que será. Sería, si es que llegan a los cinco rounds, una pelea larga. Bien dicho, Paul pelea a cinco rounds, pelea de campeonato por el título de peso mosca del Inca FC. Y siguen los chicos en el centro del octágono. Empuja constantemente, Constantino. Sí. Cuando Juárez quiere entrar, buena tip. Marcando distancia, se acercan, cierran un poco ahí la distancia. Defiende bien. Va para adelante. Busca el derribado, dos piernas, muy bien defendido. Parecía más una finta, ¿no? Ese cambio de nivel. Provoca Constantino con esa patada. Movimiento de cuerpo también. Buena respuesta de parte de Juárez. Contraataque, contragolpeo, esperando el timing perfecto. ¡Oh, wow! Vaya cruzado de Constantino que conectó. Pero Juárez tiene buen mentón. Muy difícil de pescarlo de pie, ¿no? Ha equivocado casi todos los golpes. Y ya lo tiene por ahí. El cruzado de derecha está entrando. Y termina el primer asalto de esta pelea de campeonato de peso. Mosca. Primero de cinco asaltos en esta batalla. Acá vemos uno de los derribos. Sólido. Acá vemos el intento de finalización. Pero, ¡buah! Cambió muy bien a los codos. Y con el todo los codos, que eso va a doler después. Ahí rompiendo el pie de apoyo. ¿Cómo suelta puños? Nuevamente acá. ¡Bum! ¡Vaya mano que disparó! Ese gancho de poder de parte de Constantino. Tiene que tener cuidado de loco Juárez porque ya encontró un espacio. Sí. Vemos ahí. Recibiendo las indicaciones de David Iberico. Así es. Parte de la familia Iberico y recibe las indicaciones de Juárez. ¿Tú qué le dirías a Juárez si fuera a su esquina? Que vaya a la lucha. Porque está siendo muy difícil conectar golpes de pie. Y le ha ido muy bien luchando. Porque está muy difícil pelear de pie, ¿no? Esquiva bastante el brasilero. Carga poder. Sí, tiene poder. Y esa guardia, digamos, baja. Confunde mucho al momento de golpear. ¡Vamos! Y está a punto de empezar el segundo round. Comienza la pelea. Arranca entonces el segundo asalto de esta pelea de título. Y Juárez rápidamente busca mermar ahí con las patadas. Pero le responde rápidamente. ¡Qué velocidad de Constantino! Juárez ataca inmediatamente. Va con esa low kick. A Constantino se le ve una compostura tremenda. Sigue pateando a la parte baja de la pierna. Le dice que se acerque. Parece que te ha escuchado, Paul. Sí. Y está utilizando bastante el péndulo, ¿no? Para mantenerse activo y poder entrar, salir. Porque si se clava el piso, le es complicado, ¿no? Constantino ataca mucho. Defiende bastante bien saliéndose de la guardia. Y bastante velocidad de parte del brasilero. Buena respuesta de Juárez. Que debe utilizar su trabajo de pie para esquivar. Va ahí con ese uppercut que conecta. Muy bien. Buen intercambio. Sale rápidamente el brasilero. Low kick nuevamente. Para ir afectando las piernas. Sabemos lo importante que pueden llegar a ser las low kicks en una pelea. Intercambio de patadas ahí. Muchas patadas vemos en esta pelea. Buena combinación de cuerpo. Rodilla que pudo haber conectado. Sí. Entra y sale. Continúa Constantino amenazando. Buena respuesta. Lo detuvo. No es la rodilla voladora. Excelente. Gran timing de Juárez ahí. Buena patada. Y lo conecta con ese 1-2 directamente a la cabeza. Tres golpes limpios, ojo. Correcto. Pero Constantino dice no pasa nada. Sin embargo, vemos a un Juárez crecer en este momento en la pelea. Tú cuando sabes que dice que no olió, es cuando olió. Sí. Eso ya lo sabemos. Sí. Uy, cuidado. Sigue conectando y crece en este momento Juárez. Y cambió la postura de Constantino, ¿no? Ya un poco a las manos más arriba. Ese uppercut puede entrar lindo también. Está entrando. Justamente porque vemos que ambos giran constantemente. Y la rodilla de Juárez también. Ya lo tiene un poco más leído Juárez porque sabe que agacha mucho la cabeza. Entonces, ahí empieza a conectar. Excelente. Con una sola mano. Y lo está haciendo porque agacha, baja mucho la cabeza. Tanto con los uppercuts y con las rodillas. Está bajando mucho. Está empezando a mezclar y atacar las diferentes zonas del cuerpo. Arriba, al medio y abajo. Sí. Lo cual va a ser clave. ¿Ves? Otra vez, otra vez. Parece que hubo un golpe bajo ahí. Vamos a ver qué dicen los jueces. Dicen que no Juárez, pero parece que sí. Lo va a aprovechar al máximo esto, Natalia. Así es. Vamos entonces. Por reglamento tiene hasta cinco minutos. Pero parece que ya se reanuda la pelea. Y continuamos con este segundo asalto. Quedan dos minutos aproximadamente. Conecta Juárez, sale rápidamente. Y eso es importante, entrar y salir constantemente. Para no ser conectado porque las patadas de constantemente. Constantino, ya sabemos que definitivamente duelen. Barca la frontal. Ojo, va a ir a high kick y se sale. Capitaliza, pero va por la guillotina. Cuidado ahí. Un buen derribo. Salta todo el roceal. Muy agresivo Juárez ahí, pero Constantino. Va a buscar esa palanca. Va a buscar esa palanca de brazo. Pero Juárez lo defiende. Y parece que ya sale. Ojo, no. Todavía tiene el brazo enganchado. Y ahora sí. Perfecto. Defendió muy bien. Muy bien defendido. Gran momento en ese intercambio. Muy bien capitalizada también esa patada. Y justamente Constantino fue a buscarlo, ¿no? Tuvo la opción de buscar la guillotina. Fue, pero perfecto lo que hizo Juárez, ¿no? O sea, lo que te dicen, digamos, cuando entrenas lucha. Si alguien te busca la guillotina, estrellalo contra el piso. No le des tiempo para que piense. Así es. Y va con ese ground and pound. Constantino lo tiene desde la guardia. Y ya sabemos que es peligroso desde la guardia. Ha tenido un par de intentos de sumisión desde la posición. Así que cuidado. Ojo con Juárez. No le puede entregar el brazo en ningún momento. Sí, no es inactivo al ras de piso, ¿no? Así es. Y se nota que tiene bastante fuerza y potencia. Sí. Buen cardio también. Sí, y tiene mucho recurso de espalda al piso. Ya vamos entrando al final de este segundo round. Así es. Falta nada más unos segundos para que acabe este asalto. Y Juárez quiere terminar con estilo y así lo hace. Con ese ground and pound. Se encendió. Así es. Y el rocedal se hace escuchar. Eso motiva al peleador. Acá tenemos lo mejor. ¡Bum! Vaya mano. Ahí está. ¡Bum, bum! El último no lo termina conectar de lleno. ¡Oh! Perfecto. Sólido. ¡Oh! Vaya high kick, Natalia. Ese fue uno de los momentos más frenéticos. Esa patada que capitaliza. Va por la guillotina, pero defiende Juárez. Impresionante. Es que eso se tiene que hacer cuando te busca la guillotina. Claro. Estrellarlo al piso. Aprovechar el mismo giro que él quiere dar. Pero evitando terminar en una mala posición. Sí. Me gustan los peleadores que son muy rápidos para responder. No lo piensan mucho. Te puedo hacer daño a esta posición, te hago daño. No lo piensas. Claro. Tiene su hinchada, el loco Juárez. Por supuesto, local. Mucha garra también del brasileño, no siendo local. Y por supuesto, quedándolo todo con una gran compostura y confianza. Se le ve a Constantino. Arrancamos entonces ese tercer round. Y chocan palmas. Esta es la primera pelea de título. Título de peso mosca. Va rápidamente con la patada. Bastante activos han salido ambos peleadores en este tercer round. Trabajo de pies, buena tip para marcar distancia. Y va al acercamiento, pero rápidamente se alejan. Intercambio ahí. Buen uppercut de Constantino, pero lo evade Juárez. ¡Uh! Golpe giratorio. Pero la reacción de Juárez es tremenda. ¿Cómo conectó? Usa las rodillas ahí desde la corta distancia. Cuerpo a cuerpo, pero se abren rápidamente. Y esa combinación espectacular de parte de Juárez. Inevitablemente, Constantino busca evitar ese daño. Y sigue con los codazos a la cabeza. Va por la pierna. Y lo derriba casi, ¿no? Buena base. Juárez se para. Perfecto scramble. ¿Qué hizo? Muy bueno. Va por la guillotina. Vamos a ver qué sucede desde la posición. Parece que la tienes encajada. Tiene el cuerpo ahí. Pero Juárez lucha por salir de esa guillotina. Parece que sí sale. Ojo. Ambos cuerpos ya están sudados. Se separa. ¡Y sale! Hay un reclamo de la esquina porque... A ver. Hay un reclamo. Hay un reclamo porque lo termina, digamos, sacando un poco. No estoy seguro si es que porque le jala el pelo o porque le mete los dedos al ojo. O sea, eso no estoy completamente seguro. Eso ya del referee. Le reclama justamente que le mete los dedos al ojo. Efectivamente. Luego vamos a ver ya la repetición una vez finalizado el round. Pero sí, hubo un momento polémico. Continúa el combate. Continúa entonces el castigo de parte de Juárez con ese ground and pound. No permite la inactividad desde el control con la reja. Parece que Constantino sí está dañado. Pero continúa con calma. Sí, sí. A ver, control. Me comentan que hay repetición luego de finalizado el round. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver qué sucedió. Continúa el castigo. Juárez por encima. Constantino sobreviviendo. Todavía quedan largos dos minutos. Y 20 segundos de este tercer asalto. Va con el castigo. Fuerte Juárez. Perdón. El loco tiene el control. Va con los golpes de martillo. Busca el triángulo. Trabajando mucho de espalda al piso. Y nuevamente Constantino va por el control, por el triángulo y la palanca. Ya encontró esa oportunidad antes y va nuevamente. No sale bien. Entramos al minuto 52 del combate. Cada uno de los intentos de sumisión de Constantino han sido fallidos. Definitivamente esa yotina estaba cerrada. Vamos a ver luego la repetición para ver qué sucedió. Y ese grand and pound desde los 100 kilos. Esos codazos. Golpeando, dañando la cabeza de Constantino. Y Juárez poniendo presión con el cuerpo y la cadera. Y ahí en la esquina le piden, ¿no? Le piden que lo gire, que aproveche. Pero parece que cardiovascularmente ya está un poco más menguado. El brasileño, el cazador. Busca ayudarse con la caula. Sale ahí de la posición. Pero ahí pegadito a él el loco Juárez. Presiona Joe Juárez. Y lo ha tenido contra la reja. Los últimos tres minutos desde ese intento de guillotina. Definitivamente está ejerciendo su presión. Continúa con los codazos a la cabeza. Otro codo más conectado. Dañando el cuerpo, dañando la cabeza con codazos, con golpes. Y con muchísima presión. Tremendo el nivel de cardiovascular de Joe Juárez. Últimos 30 segundos. Castiga. Oh, buena combinación de puños. Y va con los golpes de martillo. Control de piernas. Muy bien, Juárez. Continúa con el daño para cerrar este tercer asalto de la pelea de título de peso. Mosca. Y continúa hasta que suene la campana con ese round and pound. Finaliza este tercer round. A ver, vamos a ver la repetición. Acá tenemos el momento que busca la guillotina. Y sí, 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 definitivamente. Esa metida de dedos en el ojo definitivamente ha sido bastante escandalosa. A ver, tenemos una nueva repetición. No. Ahí lo vemos en pantalla. Ahí la primera y la segunda es más evidente. Uy, bueno, definitivamente las quejas de la esquina de Constantino. Tienen bastantes fundamentos. Aparte que estaba ahí al lado. Lo han visto bastante de cerca. Y desde esa posición y en esa guillotina, pues, desde mi perspectiva ha debido de quitarle un punto. Porque está en una situación bastante comprometedora. Estamos viendo la repetición ahí clara. Vamos a ver si se toman decisiones al respecto. Eso depende de la comisión. Ya no depende de la promotora. Pero parece que eso va a continuar. Esto está claro. O sea, va del lado de la comisión. A ver, el árbitro ha cometido el error. Ahí hace igual el árbitro una indicación. A el loco Juárez. Le dice que tenga cuidado con los dedos. Y la esquina también del brasileño le reclama al peruano. Va directamente con esa patada a la cabeza para arrancar este cuarto asalto. Y vemos a un Juárez más fresco, ¿no, Paul? Sí, mucho mejor. Pero ahora es un momento, digamos, luego de lo que acabamos de ver, donde Constantino debe estar bastante frustrado. Luego de ese piquete de ojos, va a tener que reponerse. Y va con la presión el loco Juárez. Está llevando la pelea bien. Está llevando el ritmo que él quiere. Se ha acomodado muy bien dentro del combate. Vamos a ver cómo le va en este cuarto asalto. Va directamente con esos golpes a la cabeza. Va marcando la distancia con el tip. Busca ahí afectar las piernas. Cuidado, ojo, atento. Y, uh, golpe de poder. Cuidado con ese goleado. No consigue encontrar a su rival. Juárez está proponiendo también bastante rodillas porque justamente ve que el cazador se inclina hacia adelante. Y tiene una oportunidad. Va circulando alrededor del octágono. Tiene el control del centro del mismo. Vemos que constantemente cambia de guardia. Le responde con patadas, intercambio ahí de patadas. Y el brasilero Constantino busca llevarla a la lona. Muy buena defensa de cadera. Pero termina encima Juárez. Sí, defendió muy bien. Sigue la presión y ahora quiere guillotinarlo él. Buena rodilla, excelente. Otra más. Va con la potencia. Siguen midiéndose. Cuarto asalto ya de la pelea de título de peso mosca. Vemos a un Constantino un poco más agotado. La gente apoyando al loco al máximo. Tremenda, tremendo intercambio. Aparte todo sigue con el uppercut. Cierra la distancia. Va buscando conectar. Muy bien defendido. Busca ahí el cambio de nivel. Pero terminan amarrados ambos hombres. Juárez continúa. Oh, vaya mano. Con el castigo. Busca llevarla al piso. Cuidado. Cuidado con... Termina bien. Termina bien Constantino ahí. Defiende. Rompiendo ese pie de apoyo para llevarlo al piso y buscar ganar la espalda, que es lo que quiere seguramente. Vamos a ver. El control lateral bueno. Excelente salida. Se gira perfecto. Juárez muy bien escapado. Excelente salida y nuevamente vuelven a los pies donde les gusta el intercambio, como a todos nosotros. Y continúa el daño de Juárez. Depende la cabeza directamente de Constantino. Sigue con ese uppercut. Entran los puños limpios. Continúa con esos ganchos ascendentes y lo está dañando. Sigue fresco. Juárez recibe también. Se come un golpe de Constantino. Y sigue la presión. Impresionante. Cuidado. Va a buscar la estrangulación. Ah, no. Eso es un Dars. Sí. Busca la sumisión, pero no tiene... No, está... No lo tiene encajado. Es más un control. Sí, cambia. Le responde con lo mismo. Impresionante. Perfecto. Qué bien los dos peleadores. Excelente nivel esta pelea de ambos guerreros. Ahora se separa. ¡Uy! Cuidado. Cuidado ahí con ese giratorio. Aún tiene Constantino el cazador pelea por dar. ¡Guau! ¡Qué intercambio! Juárez lo está dando todo. ¡Vaya manos! ¡Con batazo que estamos viviendo! Parece que lo tiene un poco dañado. Ahora es Constantino el que lo derriba. Constantino va por el control desde esta posición. Vamos a ver qué sucede con Juárez. ¿Quién lo tiene en la guardia? Sabemos que el Jiu Jitsu de Constantino es superior. Es superior en este aspecto puntualmente con respecto a las sumisiones, pero Juárez tiene la frescura, tiene el cardio, tiene el poder. Últimos... Entramos ya los últimos 45 segundos y acá... A ver, Constantino vamos a ver cómo le va por encima de su rival, porque una cosa es tu Jiu Jitsu, digamos, de espalda al piso y otra es el Jiu Jitsu por encima. Comienza a castigar al abdomen. ¡Oh, vaya mano! 30 segundos nada más para que acabe este cuarto asalto del penúltimo combate. La pelea co-estelar de la noche. Abriendo los espacios. Lo tiene definitivamente el control en este momento, Constantino. Sin embargo, lo vemos agotado. No tiene un ground on pound contundente. Y nos vamos al quinto round. Así es. Termina entonces este cuarto round. Y ya nos vamos al quinto. Estamos ya en los rounds de campeonato. Impresionante. Ambos salieron a finalizar, pero ahí vemos los momentos más resaltantes de esta pelea. ¡Oh, vaya mano! Pero estamos teniendo un combate épico. Una gran pelea, un cuarto round muy emocionante. Impresionante. Sí, los dos dieron todo en este cuarto asalto. Ahora el quinto será muy importante para las tarjetas. La verdad es impresionante porque Constantino tiene 15 peleas en su carrera profesional. Juárez tiene 5 peleas. Pero se le ve bastante experimentado también. No hay que decir que los competidores de Brasil, a ver. Son durísimos. Constantino tiene 15 peleas. Te aseguro que esas 15 todas han sido difíciles. Y tiene 24 años. Y tiene 24 años. Acá lo vemos a Constantino. Bastante joven. Ambos carreras por delante. Tremendos guerreros. Entregando todo en el octavo uno del Inca FC. Y vamos ya al quinto asalto. Segundos afuera. Y entramos a lo que será el quinto round de esta coestelar del Inca. Número 43, desde el Rosedal de Surco. Ahora sí. Arranca entonces el quinto asalto de esta pelea de título. Ambos guerreros al centro del octágono. Y Juárez quiere cerrar la distancia. Ya no tiene ningún tipo de temor. Quiere cerrar la distancia. Busca acercarse y conectar el poder que claramente vemos que le queda. Es increíble su cardio. Va para adelante. ¡Oh! Vaya mano que conectó Constantino. El cazador. ¡Oh! Lo conectó ahí Juárez y lo tira para el piso. Se cae un poco Constantino y capitaliza la posición. Busca el control, amarra ese brazo, pero rápidamente se para porque quiere intercambiar. Le devolvió el favor, ¿no? Sí, ahí sí lo sintió. Va para adelante los dos competidores. Ojo. Parece que están buscando lograr finalizar la pelea. Impresionante el quinto, el cardio en el quinto asalto. Increíble. Con toda la presión que han venido a ejerciendo. ¡Buenos puños por parte de los competidores! ¡Uy! Parece que lo sintió Juárez. ¡Oh! ¡Paya mano! Rodillas o a la cabeza directamente. Y parece que ese es el inicio del fin. Juárez continúa con esas combinaciones a la cabeza. ¡Otra bomba más! Y lo tiene muy dañado Constantino. Lucha por su vida. Busca ahí el grappling, pero rápidamente vuelven al cazador. Increíble. ¡Qué momento, señores y señoras! Continúa el daño. Constantino está removido. Otro recto más. Golpe tras golpe, increíble. Modo supervivencia el cazador. Mientras el loco Juárez busca llevarse la pelea antes de la decisión de los jueces. Sería una locura tener una finalización en este quinto round. Pero vemos a un Constantino quien se está aferrando. Acá se separa. ¡Otro uppercut! Excelente la estrategia ahí, pegando la cabeza al cuerpo para conectar esos ganchos y evitando el posible daño. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene, señores! ¡Juárez continúa con el daño! ¡Empiezan a entrar los golpes limpios! ¡Ostras rodillas más al abdomen! ¡Lo lleva al piso! ¡El cazador está siendo cazado el día de hoy en el Rosedal de Surco en la edición número 43 del Inca! Juárez continúa desde la posición de encima, Constantino, desde la guardia. Ya lo vimos intentar múltiples sumisiones en varias ocasiones, pero vemos un dominio y una superioridad en este round de Juárez de manera clarísima. Muy difícil ya encajar el triángulo a esta altura de la pelea. Continúa Juárez con el daño a la cabeza, con los golpes de martillo, con el control, con los codazos. Ahí vemos directamente al rostro de Constantino y el peruano está mostrando una excelente actuación. Presiona con la pierna. Ya, ahora sí, se encuentra ya en la montada. Queda minuto 35, hay tiempo para poder liquidar el combate. Constantino lo tiene encajado, se va por ese triángulo. Juárez y podría terminar esta batalla, pero dice que está bien. Dice que está bien. Constantino dice que está bien, levanta el dedo pulgar y descarta la sumisión, pero Juárez sigue presionando. Dice que está bien. Sigue encajado. Un minuto, tres segundos. Así, no está tan apretado. De este combate, dice Constantino que está bien. Sin embargo, Juárez persiste. Sí. En ese triángulo de brazos. Constantino está aguantando. Comienza a ejercer un poco más de presión. Ya está un poco más nivelado. Comienza a castigar con los golpes de martillo. Entramos ya a los últimos 35 segundos. Sale rápidamente. Cada vez que sale Juárez conecta ese uppercut. 30 segundos de este combate. Pelea por el título de peso moja. Intercambio de ambos guerreros. Se comen todo. Buena rodilla de parte de Juárez. Últimos 15 segundos de pelea. Presiona contra la reja, pero salen y vuelven a donde empezaron. Al centro del octavo. Lo conecta ese derechazo. Juárez, pero le responde Constantino. ¡Qué guerra! ¡Qué guerra! Impresionante esta batalla. Pelea por el título de peso moja. Y la gente se pone de pie porque nos han dado una maravillosa actuación. Ambos guerreros, el peruano y el brasilero. Ahí los tienen Joe, el loco Juárez versus Rylson, el cazador Constantino. Polémicos momentos también el que vivimos en esta batalla. Pero parece que hay un claro ganador. La cosa se fue a los jueces. Impresionante. Hubieron un par de momentos en los que pensamos que esta batalla se iba a acabar por finalización. Pero qué aguante, qué mentón, qué compostura de ambos peleadores. Ahí vemos en pantalla a Joe, el loco Juárez, en un emotivo momento con su esquina, con su entrenador. Al final estos chicos se enfrentan en el octágono solos. Sin embargo, hay todo un equipo detrás que lo secunda. Muchas relaciones también, hasta paternales con el coach. Porque los chicos están jugando la carrera, la vida, cada vez que pisan el octágono. Ahí lo tenemos. Joe, el loco Juárez. La cosa para el público está clara. Pero el cazador nos ha regalado una impresionante guerra. Y para un baile se necesitan dos. Y acá hemos tenido a dos grandes peleadores. Impresionante este quinto combate. Señoras y señores. Tenemos ganador del título interno en la categoría 125 libras. Por decisión unánime de los jueces Atma. Ganador en la esquina. Azul, Joe, el loco Juárez. ¡T coolgeradora. Físicas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.